Ahora sacaron de que aquí en Presidencia íbamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero, yo no como chorizos, se lo digo con todo respeto, o sea, creo que es un alimento muy bueno, o sea, extraordinario, yo soy más de la butifarra de allá de Jalpa, se las recomiendo y tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, entonces no nos confundan, eso calienta.